¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para todo aquel que no me conozca, mi nombre es Samuel, un español que hace más de 7 años que vive aquí en París. Y esto me encanta. En el vídeo de hoy venimos a ver la casa más cara en alquiler en París. Como ya sabéis, gano mucho dinero aquí en YouTube. Y si no sabéis cuánto gano, os dejo el vídeo aquí, en el link de aquí, lo podéis ver. Y con ese dinero he pensado alquilarme esta casa. Vamos a ver la casa más cara y espero que me acompañéis y que me digáis si os gusta y si lo veis caro o barato. ¡Vamos! Bueno chicos, hemos puesto en esta página que se llama Bien y Sí, que sirve para encontrar apartamentos para comprar o para alquilar. He puesto que quiero alquilar una casa, un apartamento, he puesto mínimo 10.000 euros al mes. Porque soy así, porque me sobra el dinero y quiero alquilar algo por mínimo 10 cas, 10.000 euros al mes. Vamos a ir a por la casa más cara. Mira, hay una de 17.000 euros al mes. Vamos a verla. Para que os hagáis una idea, la Torre Eiffel está aquí. ¿Vale? La Torre Eiffel está aquí. Esto de aquí es el Arco del Triunfo. Entonces se sitúa entre medias, entre el Arco del Triunfo y la Torre Eiffel. La casa solo cuesta 17.895 euros. Es una casa que tiene 232 metros cuadrados. Tiene 6 piezas, que son 5 habitaciones y un salón. Entonces vamos a ver en qué consiste la casa, el apartamento más caro para alquilar en París. Quiero que me digáis lo que pensáis, porque a mí ya este estilo así, con ese parquete antiguo, me echa para atrás. Además, esas chimeneas que eran de la época, que ya no puedes utilizarlas en los apartamentos, que está completamente ilegal utilizarlo, tampoco me parece gran cosa. Por 17.000 euros al mes preferiría algo más moderno. Pero claro, es el encanto de París. No les encanta construir cosas nuevas. Prefieren comprar cosas viejas, reformarlas un poco, pero dejando el encanto antiguo, ese vintage. Esto parece que sea, de verdad, la entrada del portal de mi casa. Y es el salón, y es el pasillo hacia el salón. Pero parece que sea el portal de un edificio. El salón, otra vez, de nuevo. Bueno, el sofá es que no parece ni cómodo. Bueno, la cocina. La cocina, pues bueno, sí, algo más moderna. No pega con el estilo de la casa, pero sí, aceptable, ¿verdad, chicos? Para 17.000 euros no está mal, ¿no? Espero que por lo menos los muebles no sean de Ikea. Es que tampoco me parece gran cosa por 17.000 euros. Es que es increíble. Bueno, la habitación sí son grandes, pero no sé. No me llamaría la atención ir ahí. Ahí bien, no me llamaría. Otra chimenea que no utilizarías. Yo no viviría ahí. Yo no viviría ahí. Y menos por ese dinero. Muy grande, sí, todo el espacio que tú quieras, pero no sé, no es acogedora, no. Bueno, sí, si tienes una cama en forma de cubo de rubi que hay vacío, pues ya cambia todo. Ya los 17.000 euros es una inversión cojonuda. No me gusta nada, chicos. Es que por 17.000 euros no tiene ni piscina, tío. Yo, si fuera rico, yo no pagaría 17.000 euros por este apartamento. Vamos a ver el segundo más caro, porque no me ha gustado nada. A lo mejor es porque se le ha ido la cabeza y ese piso no cuesta ese dinero. Vale, son siete habitaciones y un salón, o sea, ocho espacios. 300 metros cuadrados, 15.000 euros al lado del Arco del Triunfo. Vamos a ver lo que nos presentan por solo 15.000 euros al mes. ¿Ves? Esto ya es un poco diferente. El estilo de la casa ya se nota que es un poquito más moderno. No es que sea de mi agrado al 100%, pero bueno, es algo. Las vistas, pues bueno, por lo menos no tienes un edificio en frente. No está mal. Tú pagas, realmente en París, el problema es que pagas la zona. Es que no hay edificios modernos, no hay. Le gusta mucho reformar, comprar cosas viejas y reformarlas, tío. Porque le gustan los techos, las paredes esas, ¿ves? Con motivos así raros, con relieves. Bueno, la cocina sí me gusta, ¿vale? Con la isla esta americana me gusta un poquito más, pero tampoco es que sea gran cosa. Pero sí que tienes mucho espacio y mucho más bonita. O sea, por 3.000 euros menos tienes esta casa y me parece mucho mejor. Lo que no me gusta son las moquetas. ¿Cómo ponen moquetas de verdad en el suelo? Que en cuanto se manchan, tiene que cambiar toda la moqueta. Es increíble. Recordad que este piso vale 15.000 euros. Bueno, no está mal, no está mal. No es mi estilo. ¿Esto qué es? ¿Tienes la alfombra roja para subir a tu terraza o es para subir a tu piso? ¿Tienes una puta alfombra roja como en Hollywood? Bueno, pues aquí lo habéis visto. Son 15.000 euros por 300 metros cuadrados. El problema de París, gente, es que pagamos la zona. Pero no pagas realmente donde estás viviendo. Sí, 300 metros cuadrados es muy grande, sí. Es verdad. Pero no sé, no me llama la atención. Lo siento mucho. Otra cosa mala que veo en París es que los alquileres son muy caros para lo que te dan. Para el beneficio que tú puedes sacarles. Pues no sé, no me ha convencido. No me ha convencido mucho. ¿Y vosotros? ¿Alquileríais si tuvierais el dinero algún piso de estos? Yo creo que no. A lo mejor si sois unos locos de París y decís Sí, estilo Amélie, esos muros antiguos, las chimeneas. A mí no me gusta. Y mira que me gusta París. Bueno, chicos y chicas, me alegro que estéis aquí viendo el vídeo. Ves que hay cosas también complicadas aquí en París. No todo es color de rosa. Los pisos son no muy bonitos, muy caros y sobre todo viejos. A lo mejor a ti te gusta. Si te gusta, déjame en los comentarios. Yo lo leeré. Te escribiré, te contestaré. Y bueno, me alegro que estéis aquí, chicos y chicas. Y como siempre digo, te lo comes. Nos vemos en París. Chao. Chao. Chao.